Segundo bloque en barómetro bursátil e iniciamos la sección de nuestros colaboradores Y en esta oportunidad contamos con Julio Pérez del Campo, codirector del film Gaza, una mirada a los ojos de la barbarie Documental que fue premiado en los premios Goya como mejor cortometraje documental Y tras las recientes censuras que ha tenido el film en varios intentos de proyectarlo al público Le hemos realizado una serie de preguntas ¿Qué te motivó a participar en el documental? ¿Cómo fue realizar el mismo en Palestina? ¿Qué inconvenientes tuviste en el rodaje? ¿Qué representa para ti que el film haya ganado premios pero sea censurado al mismo tiempo? Los mismos que generan la expulsión de millones de personas en Medio Oriente Son los que después no quieren dar refugios a la población que huye por causa de las acciones de ellos mismos Como lo ha acontecido en la Franja de Gaza ¿Por qué esta doble moral? Y por último, ¿qué conclusiones sacas de todo lo acontecido por el documental? Hola pues nada, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí Es para mí personalmente un placer poder estar en vuestro programa Así que muchísimas gracias Bueno, cuando vimos que las cámaras de los medios de comunicación de todo el mundo Empezaban a girar hacia puntos de mayor interés Interés comunicativo como era así Y dejaban después de los bombardeos desamparadas A lo que fueron todas las víctimas civiles de la Franja de Gaza Una población que además encontraba una situación lamentable Lo que queríamos era poder documentar, poder ver Cuál era la situación en la que se encontraban las víctimas de este conflicto Que al final era eso, la población civil palestina Que había sufrido una masacre Y que había quedado con una impunidad absoluta Y que se encontraban solas, ¿no? Sin suministro, sin materiales médicos, etc. Entonces lo que intentábamos era precisamente eso Ir para allá y poder documentar todo Intentando saltarnos la censura a la que sometía el Estado de Israel A periodistas o documentalistas o personas que quisesen registrar lo que estaba ocurriendo Bueno, la verdad es que el paso por la Franja de Gaza Con muchas dificultades, obviamente Sobre todo por la falta de suministros, la falta de luz Tenemos problemas incluso para poder recargar nuestras cámaras Para poder tener los ordenadores Para poder pasar la información, etc. Poder conseguir determinados suministros Sin embargo, no fue un proceso de grabación demasiado complejo Porque la verdad es que la gente se portó con nosotros de una manera excepcional Absolutamente excepcional Obviamente el hecho de vivir la tragedia allí Pues, bueno, no era fácil No era fácil, pero la verdad es que no facilitaba mucho las cosas Que la gente se comportase así con nosotros En cualquier caso, sí lo pudimos pasar peor Sobre todo a la hora de sacar el material a través del Estado de Israel Donde se nos sometió a muchos controles A interrogatorios de tres horas en el aeropuerto Por ejemplo, con una psicóloga que nos iba tomando datos De cuál era nuestro gesto Y nuestro gesto para saber si estamos diciendo la verdad o no Ya que entramos en la franja de Gaza Obviamente con una excusa que no era la real Que era grabar un documental El Estado de Israel no tolera que eso ocurra Entonces entramos con un permiso Como si fuésemos a grabar O perdón, a grabar Como si fuésemos a documentar La situación de la agricultura en la franja Yo soy profesor de biología Y bueno, hicimos ahí De aquella manera conseguir entrar para hacer eso Y entonces, claro, no podíamos sacar un material Para el que no teníamos permiso Con lo cual, sí, fue bastante complicado en aquel momento Bueno, en la etapa de rodaje Como he dicho antes No tuvimos demasiado problema Más allá de intentar movernos E intentar acceder a la franja de Gaza Lo cual no se podía acceder en ese momento Después de los bombardeos Tuvimos que solicitar esos permisos No podíamos entrar, como era nuestra previsión Por Egipto Que era la única frontera Que tiene la franja de Gaza Con el exterior Que no es por Israel Y bueno, tuvimos que entrar por Israel A través de Israel Por la península del Sinaí Que además en ese momento Estaba plagada de células de Al-Qaeda Lo cual nos obligó a tener que pasarla Con un convoy militar Esas fueron principalmente las dificultades O el rodaje Y otra cosa es ya Las dificultades que hemos tenido En la etapa de difusión Que sí han sido muchas En la etapa de difusión Lo que hemos tenido Ha sido Primero una censura brutal Por parte de todas las asociaciones Pro-sionistas Que además dependen directamente Del Estado de Israel Muchas de ellas en España En toda Europa Y América Latina principalmente Que lo que han intentado Y en algunos casos lo han conseguido Ha sido Que no nos seleccionasen Determinados festivales Festivales que además Algunos Nos han retirado directamente La selección Cuando ya estamos seleccionados Algo que es absolutamente Inédito Que ya que está seleccionado Te la pueden retirar Y además por presiones Directamente y amenazas Nos han amenazado Y han presionado A proyeccionistas A proyeccionistas Que iban a poner Intentar poner Nuestro cortometraje Y que han recibido Presiones directas Llamadas Diciendo que Que iba a tener consecuencias El hecho Que lo pusiesen Es verdad Y hay que decir Que la inmensa mayoría No han accedido A este chantaje Y lo han proyectado La última Y quizá Que tiene más notoriedad Fue la del Cardenal Osoro En nombre de la Iglesia Católica Que lo que hizo Fue Censurar Directamente Una proyección Que íbamos a hacer En la parroquia De San Carlos Borromeo De Vallecas Una parroquia Que además es referente En el ámbito De los derechos humanos Y que lo único Que iba a poner Es un documental Que trataba Sobre Sobre las víctimas De un genocidio De una barbaridad Que se cometió De una guerra Y que lo único Que plasma Que es lo único Que hace el documental Es plasmar Directamente Sus testimonios Esto es curioso Que por un lado Se nos premie O sea Con un valor artístico Yo creo también En torno al tratamiento De la temática Y por otro lado Haya personas Que de una manera Absolutamente anacrónica Sigan intentando Limitar Un derecho fundamental Como es el derecho A la libertad de expresión Que el arte Al final Que siempre ha tenido Y que además Debe ser la filosofía Que tenga Que es Esa transgresión Ese contar Lo que en otro sitio No se cuenta Ese Que sirva Para que La sociedad Pueda cambiar Y que sea el motor En algún modo De algún referente Hay algunas personas Que obviamente No les gusta Y que además Sucumben Y doblan la rodilla Entre determinadas presiones Yo creo que eso Que eso es algo Como decía Anacrónico Y no de este tiempo Y creo que es algo Que no es de recibo Pero en cualquier caso Todo esto se les ha dado la vuelta La comunidad cristiana La comunidad cristiana Obviamente No ha estado de acuerdo Y de hecho Nos ha solicitado Muchísimas proyecciones En muchísimas parroquias Después de enterarse De lo que hizo el cardenal Y lo único que han conseguido Ha sido dar difusión Aún más Al documental Así que bueno La respuesta De la ciudadanía Ha sido Vamos Abrumadora Bueno Yo creo que se mezclan Dos cosas Por un lado Son los intereses económicos Que tiene Occidente En toda esa zona Que al final Es lo que lleva A que Intentar desestabilizar En la parte En la que tienen gobiernos Que no son afines Eso no quiere decir Que sean ni mejores Ni peores Simplemente que no son afines Y lo hemos visto En el caso Por ejemplo De Siria Irak Etcétera Y lo que han estado haciendo Además los últimos años Ha sido hacerlo A través de De organizaciones Además criminales Como puede ser Daesh Como puede ser Al Qaeda Facilitando su entrada Incluso En el caso De países Como Arabia Saudí Aportándoles Directamente Armamento Y financiación Obviamente La gente Que huye Que huye Es la gente Que se enfrenta A los mismos Enemigos Que nos estamos Enfrentando nosotros A causa del terrorismo Yo creo que tenemos Una cosa en común Un terrorismo Que además En su zona Ha sido financiado Por algunos De nuestros aliados No digo Directamente Por nuestros países Pero si Países aliados De nuestros países Y al final Eso es un poco Lo que estamos Denunciando No podemos Desde la comunidad Internacional No podemos Desde nuestros gobiernos Apoyar Legitimar Países Que apoyen O que financien O que legitimen A grupos Terroristas Como Daesh O como Al Qaeda O a países Que vulneren Sistemáticamente Los derechos humanos O que tengan Regimen Este upper hate Como el Estado De Israel Bueno Las conclusiones Que saco Del documental Al final Tienen que ver Un poco Con la respuesta Que ha tenido La gente De Gaza Lo que he podido Ver allí Y la ciudadanía Cuando he visto El documental Yo creo que Es una situación Muy complicada Pero que tiene Solución Y tiene solución Porque hay esperanza Yo creo que Imperios Muchos más grandes Han caído Situaciones mucho Más complejas Se han solucionado Y obviamente Mientras esta gente Mantenga la esperanza Y mantenga El honor Y el orgullo De su pueblo Por supuesto Que se llegará A una solución Ya veremos cuál Hay muchas maneras Y eso va a pasar Entre otras cosas Cuando la comunidad internacional Deje de mirar Para otro lado Y empiece A presionar Para que Este tipo de situaciones Dejen de darse Y nuestro gobierno Dejen de apoyarlas Y bueno Y la gente Por supuesto En Occidente Que al ver documentales De este tipo Al ver las declaraciones Que hicimos Al ganar lo Goya También También Han dado un puñetazo Sobre la mesa Y han dicho Que ya está bien Yo creo que Lo que nos falta Es información Y al final Los documentales O incluso Bueno Incluso no Al final Es muy importante La prensa Tiene la obligación De esa responsabilidad De dar a conocer Determinadas situaciones Por eso Con el apoyo De la gente De fuera Con la esperanza Y la lucha De la gente De dentro Obviamente La conclusión De esto Es que al final Al final Se acabará ganando Bueno Pues muchísimas gracias A vosotros Y a vosotras La verdad es que Es un placer Estar en vuestro programa Y nada Para lo que necesitéis Aquí estamos Muchísimas gracias Agradecemos a Julio Por su participación Los invitamos A seguirlo Vía twitter Arroba Pérez Del Camp Para estar Al tanto De las próximas Proyecciones Del film En Madrid Cáceres Segovia Avilés Almanza Bilbao Y Zaragoza Y Zaragoza